hola bienvenidos nuevamente a nuestro canal cuando las piedras hablan donde charlamos de arquitectura el día de hoy quiero hablarles sobre un aspecto muy importante que tiene la arquitectura y precisamente es el valor histórico de la propia arquitectura está esta plática tiene la intención que además de llamar la atención sobre la importancia de los edificios históricos es abrir una posibilidad de trabajo en los jóvenes arquitectos y en los estudiantes pasantes de arquitectura de poder ingresar a un área muy interesante que es precisamente la conservación y restauración de los edificios pues el día de hoy vamos a platicar sobre la arquitectura histórica su conservación y su importancia porque es tan importante conservar la arquitectura histórica bien no olviden no olviden suscribirse enviar sus comentarios y proponer temas para poder así seguir charlando entre ustedes y nosotros ok bien empecemos entonces porque es importante hablar de la arquitectura histórica cuando nombramos este canal cuando las piedras hablan pensamos en que cuando las piedras hablan realmente nos hablan sobre los orígenes y el desarrollo de las sociedades humanas porque porque este desarrollo está representado en los edificios que nos van a aportar tanto cultural e históricamente todo ese desarrollo que ha tenido las diferentes sociedades este desarrollo revista una importancia fundamental para toda la humanidad ya que los edificios históricos sirven para identificar las raíces socioculturales y el desarrollo social político y económico de los grupos de todos los grupos desde que apareció el ser humano en la tierra hasta nuestros días la arquitectura se ha dicho en los medios de la arquitectura que es la historia de la humanidad que está escrita en piedra y es un documento de transmisión a las futuras generaciones de las creaciones culturales que las generaciones anteriores hicieron para la historia de la sociedad para que esta historia se vaya conociendo y haciéndonos responsables de que somos poseedores de una vasta riqueza cultural es una obligación para cualquier grupo social proteger y conservar los edificios materia del patrimonio cultural el patrimonio monumental histórico si la evolución ideológica y el concepto ha desembocado en diversas legislaciones relacionadas a la conservación y restauración de las edificaciones y también de aquellos conjuntos históricos que se dan tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales y que se han considerado a través del tiempo como bienes patrimoniales porque son un patrimonio tanto del pueblo donde están inmersos como de la propia humanidad estos edificios históricos poseen características que contienen aspectos culturales valores artísticos estilos arquitectónicos ornamentaciones que son inherentes al estilo sí y que por ley deben conservarse como rasgos y valores que son cualidades intangibles para la historia de la humanidad siempre hemos hablado aquí de que los edificios nos hablan de toda la historia nos dicen mira fíjate si soy importante porque te estoy diciendo lo que ha pasado a lo largo de la historia la conservación y restauración de un edificio antiguo abre un campo de acción amplio y complejo principalmente para todos aquellos arquitectos que les interesa la historia y que buscan un nicho donde poder desarrollar tanto la profesión arquitectónica como el desarrollo de la historia la investigación y demás entonces por eso es muy importante este tema para todos aquellos arquitectos que tengan esa tendencia esa inquietud por mezclar historia y arquitectura entonces esta esta este campo es interesante porque vale la pena reflexionar porque debemos considerar la configuración espacial existente que nos nos va a ejemplificar edificios de extraordinaria calidad estética sí pero también hay obras modestas que en conjunto contribuyen a mantener una imagen urbana de calidad hay sitios y estructuras arqueológicas edificios con siglos de existencia con valores sociales históricos culturales o religiosos que por considerar importante su conservación requieren ser adaptados a nuevas funciones vean ustedes el campo tan magnífico que se presenta para los jóvenes arquitectos la reutilización de los espacios arquitectónicos es una práctica tan antigua como la propia arquitectura podría ser considerar como la esencia misma de su desarrollo histórico y parte esencial de su conservación tradicionalmente la conservación ha obedecido a la lógica del aprovechamiento intuitivo de los espacios generalmente el ser humano trata de renovarse y de renovar sus espacios entonces de esta manera podemos solventar esta intuitiva utilización de espacios con fundamentos teóricos esta situación fue avanzando a partir de el desarrollo de los conceptos teóricos sobre su conservación y sobre la importancia de conservarlos se inició una serie de reflexiones en torno a su pertenencia y delimitación sobre todo en su vínculo con la conservación del patrimonio edificado volver a usar una construcción sin modificar eso es importante sin modificar el carácter arquitectónico que la identifica implica prolongar su ciclo vital en función de que en función de los valores que le son atribuidos un edificio tiene una gran cantidad de valores estéticos arquitectónicos históricos religios etcétera y entonces hay que reconocer estos valores y darle ese carácter patrimonial al edificio que eso nos ha motivado a conservar el edificio y en ocasiones a destinarlo a usos específicos muchos de los edificios históricos los hemos utilizado como museos pero la gran mayoría pueden ser utilizados como edificios públicos edificios sociales etcétera entonces esta situación debe llevar una intención al destinarlo a un uso específico al abordar la reutilización de una edificación arquitectónica con una visión patrimonial y es esto muy importante vamos a incrementar el valor de la localidad muchos edificios están ubicados en zonas de podríamos llamar deprimidas económicamente que precisamente utilizando los edificios como un foco de irradiación económica imaginen ustedes lo que beneficiaría a esa comunidad por eso es importante fomentar en la población el conocimiento de diferentes focos de cultura y aclarar que esos objetos, esos edificios son de su posesión o sea, son de ellos, son de nosotros, son de la humanidad entonces, que, y además de eso, concientizarlos de que si el edificio deteriora o se destruye este conocimiento histórico y la posesión del edificio sería una gran pérdida en la conciencia del pueblo empobreciéndolo de material y espiritualmente y perdiendo una oportunidad de aprovechamiento económico importante ¿por qué? porque alrededor de un edificio histórico revaluándolo se pueden generar comercio, alojamientos, viajes, etc. muchísimas cosas que van a ayudar a ese pueblo a superar su depresión económica por eso, por estas razones, la restauración tiene como fin devolver hasta donde sea posible al edificio o al monumento histórico recuerden que no nada más es el edificio sino es el edificio, el conjunto y el entorno en el que está ubicado se le va a devolver ese estado original que ya perdió por el tiempo por el tiempo, por la injuria social, por mil razones por eso es indispensable que al adecuar un edificio histórico tener como prioridad el respeto al edificio a su valor histórico-artístico cuando llevamos a cabo un programa de puesta en valor puesta en valor se le llama al hecho exactamente de dedicar el edificio de restaurar el edificio y dedicarlo a una función nueva a una utilidad a darle un nuevo uso pues se llama puesta en valor proteger el valioso patrimonio cultural conformado por edificios, monumentos y objetos históricos a través de acciones de conservación, gestión, difusión la participación de la sociedad a fin de lograr su preservación para las futuras generaciones como una de las premisas válidas para esta actividad no hay que olvidar que nosotros somos en este momento dueños de una gran cantidad de elementos que a la posteridad, o sea, a las generaciones futuras les va a ayudar muchísimo para entender toda la historia de nuestro pueblo bien, el primer paso para conservar un patrimonio inmueble consiste en el conocimiento no solo de la apariencia física sino de la historia de la historia del edificio su entorno, su significado sus valores arquitectónicos, artísticos, sociales políticos inclusive y fíjense que es bien interesante y aquí voy a hacer un parangón con Estados Unidos en Estados Unidos cualquier, cualquier objeto que ellos tienen que consideran de valor histórico lo, 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 lo hacen gigante la casita de Fulano, el palacio de Sutano y todo eso y para ellos funciona extraordinariamente con un foco de realización económica en México y en los países latinoamericanos precisamente hemos perdido precisamente ese interés por la preservación del monumento pero lo más importante por todo aquello que nos pueda aportar el edificio además de su valor histórico y de toda la historia del edificio nos va a aportar elementos económicos que ayuden a la población que sean un foco de radiación económica la finalidad de esta plática es precisamente despertar la conciencia en todos los arquitectos jóvenes es porque es imprescindible formar profesionales en el terreno de la restauración arquitectónica porque es importante proteger un estilo de vida un pasado y principalmente un presente un grupo de hechos políticos y sociales que se plasmaron en la arquitectura y de esta manera salvaguardar nuestra identidad como pueblo entonces eso eso es uno de los factores más importantes que conlleva esta plática uno es que el joven arquitecto vea un posible campo de trabajo dos que ese campo de trabajo permita a la población poder superar su nivel económico y su nivel social la importancia que tiene para ellos este objeto del patrimonio histórico porque hay un grave problema generalmente los arquitectos vemos a los edificios antiguos como estorbo hay que tirarlos para hacer cosas nuevas para que se vea nuestro estilo arquitectónico pero con eso tachamos grandes páginas de la historia de nuestro país entonces jóvenes concienticen que el patrimonio histórico de nuestro pueblo es un tesoro tanto para nosotros como para las futuras generaciones no lo tachen no lo borren no lo destruyan conservemos muchísimas gracias espero que les haya interesado esta plática y que les haya de alguna manera motivado no olviden suscribirse enviar sus comentarios pues proponer temas este es un tema que me propusieron algunos maestros y pues a partir de ello hicimos la plática y con ello recordé todos aquellos años en que yo participé como restaurador de monumentos estoy orgulloso de ello porque se conservaron una gran cantidad de edificios a través de mi trabajo y mi trabajo fue conjunto con una serie de personas que ayudaron a revivir y a reidentificar las poblaciones con sus edificios nos vemos en la próxima charla de arquitectura y 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